Sí, se va demostrando de a poco los trabajos que tenemos en la semana. Vamos empezando a tomar forma el equipo y se empieza a jugar de otra manera, ¿no? ¿El mejor partido que jugó Racing? Sí, hasta el momento sí. Había sido un partido muy inteligente el partido anterior, que no puede jugar, pero viajé a verlo. Pero creo que en cuanto a juego se jugó mucho, se intentó en todo momento, así que creo que fueron los mejores. En lo personal, más de 800 minutos sin recibir goles en el Sancho. Sí, no, esa es otra de las metas que tenemos, tratar de romper el récord que tiene uno mismo acá en el club, así que ojalá podamos seguir por la misma hacienda. ¿Cómo andás con la lesión? Bien, ya recuperado del todo, ¿no? Pero siempre dándole un poquito más de bola, enfocándose en recuperarse y fortalecer un poquito más la zona. Y bueno, ahora festejar y empezar a jugar en tu unida. Sí, mañana estamos entrenando de vuelta, porque miércoles tenemos vistoso, así que a laburar nomás y a meterle para pensar en lo que se viene.